bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo por aquí están todas mis redes sociales a donde te puedes suscribir y seguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta bien este vídeo es sobre que ya saben que el juez orlando aviles del tribunal de aguadilla encontró causa para el arresto contra el ex candidato independiente a la gobernación eliezer molina por delitos de escalamiento agravado y daños agravados señalándole una fianza de 5 mil dólares la cual prestó no se determinó causa en el en el cargo de obstrucción o paralización de obras el mismo juez determinó causa por esos delitos contra miguel lunarios y jeremy vélez rosario y le señaló la misma fianza que a molina pérez en sus casos tampoco se probó el cargo de obstrucción o paralización de las obras ahí ven a eliezer molina que salió con su sonrisa colgate bien pero qué pasa antes de hablar de eliezer molina y toda la cuestión que si está fichado que si pacatin pacatan yo les quiero recordar porque a veces tenemos memoria corta verdad yo les quiero recordar y refrescar la memoria con estos políticos que han sido acusados acusados de la vamos a ponerle por aquí que han sido acusados de también pues de delitos más graves que los que se le imputan a eliezer molina por aquí vemos a abel nazario vemos a aníbal aseverdo vila vemos a néstor alonso vemos también por aquí a el buzo por aquí también vemos a de castrofón vemos a héctor martínez vemos fichadito aquí a leo díaz vemos por aquí también a edison misla aldarondo vemos a edwin mundo vemos también a pesquera tomás rivera chas y por aquí está tata chal boniel también ok que les quiero decir con todo esto que también estos otros han sido verdad fichados por delitos peores de los que se les imputan a eliezer molina y mañana en el live a las ocho de la noche les voy a tener en detalle el motivo de dar esto de todas estas otras personas que les acabo de mostrar así que déjeme su comentario en lo que opina sobre este caso de eliezer molina y todas estas otras personas políticas así que nos vemos en el próximo vídeo familia bye